Bendiciones, quienes hablan Marisol Betancourt desde Venezuela, mi testimonio. Desde hace más de un año tenía problemas hormonales, debido a esto presenté sangrado intenso que no se detenía, provocando debilidad, dolor en las articulaciones, en manos, piernas, cadera, vientre, inflamado e hinchado. Debilidad en la vista, mareo, dolor de cabeza casi a diario, cansancio y agotamiento. Ya para los últimos meses empeoraba mi salud y andaba desorientada. Comencé a presentar dolores de estómago, náusea y pérdida del apetito. Fui el doctor debido a esto. Me realizaron una biopsia, esta dio como resultado hiperplasia endometrial y debían realizarme una cirugía ya que los tratamientos no funcionaban. Los últimos días no mejoraba y tenía constantes dolores y mi cuerpo estaba hinchado. Mi esposo se comunicó con Pastor David Jan vía telefónica. Él oró por mi compañero y cobertura del reverendo Jerón Lee. Los dolores desaparecieron inmediato. Luego, él me envió el audio de la oración para sanidad de nuestro Pastor principal, Jerón Lee. El sangrado se detuvo. Fui sanada. No hizo falta someterme a la cirugía. La gloria sea para nuestro Dios trino. Bendiciones. Agradecida estoy con mi Dios por su gran misericordia. Bendiciones. 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 Gracias.